qué pasa familia bienvenidos a PharmaFobia este juego de terror acaba de añadir una cosita por aquí bastante guay es que han arreglado muchas muchas pequeñas aras que tenía el juego el gameplay está muy chulo estoy detrás vuestra como estáis viendo tenemos aquí a los personajes estamos en habla hispana los cuatro y de momento vamos a comprobar a ver qué cositas han metido nuevas cosas que he visto son objetivos objetivos nuevos han metido objetivos nuevos han arreglado algún bug han arreglado algún desperfecto también que había en las animaciones sobre todo en el tema fantasma y también han cogido y han arreglado muchos pequeños fallos que cuando tú jugabas no eras consciente pero que ocurrían así que estamos aquí yo cuando dejé de jugar era nivel 21 que eso al inicio del juego era como jesucristo pues estamos con un personaje nivel 50 y otro nivel 281 me parece que nos va a hacer un carrito brutal vale que tener cuidado como era para encender la luz del cuello depende yo lo tengo en otro botón ah putada una pilla linterna no sí sí pero para llevar otra cosilla en la mano vale perfecto gracias el sonido ambiente me mata el sonido ambiente de esto me mata vamos a darle un poquito de voz a ellos vale he bajado un poquito para que lo podáis escuchar cuando que no se escuchara tanto de fondo en este mapa lo que suelo hacer es un truquillo entre comillas porque te la juegas yo ya estoy sudando eh cuando el fantasma ataque entonces tú vas a por el fantasma vas a verle tienes que tener cuidado las esquinas porque te puede enganchar y te puede reventar la cabeza pero tú vas a donde está el fantasma vale intentas ver desde que habitación sale es lo mejor que se puede hacer en este mapa vale o sea que vamos a morir esto está claro que vamos a morir aquí no me he enterado llevo el crucifijo en la mano bueno el crucifijo en la mano lo que hacemos que lo tiramos no más que lo veamos avanzamos un poco más hasta que veamos la habitación de la que sale y si nos mata pues muerto queda podemos morir si ahí está el riesgo pero es la única opción válida vale pues yo voto que el negro se quede en frente a nosotros ah ya sabe lo que voy a hacer ya sabe lo que voy a hacer verdad el negro del cebo vale estamos aquí y ahora mismo no se ve nada tío hay un truquito vale que a mí no me gusta hacerlo porque la gente normalmente lo hace para ver más tú ves aquí por ejemplo si yo apago la linterna no veo nada hay gente que le sube mucho el contraste y al subir el contraste lo que hace es que a ver aquí la plata que puedes ver lo que hay en el pasillo así que tú tienes que morir pero no tiene gracia realmente esto la gracia del terror vale no va a ser miedo el juego alguien lleva MF si yo llevo uno si yo llevo otro vale pues que alguien lo lleve en la mano encendido vamos a llevar el MF me parece haber cosas por todas partes tío en serio el juego te da mucho miedo por abajo no parece que por abajo no parece que me cago en la puta que lo ha sido ese tío ese ruido cabrones se me va a cagar hombre como me pongo ya que a dar asustado el juego está muy chulo la verdad que el juego está bastante guay ya estoy perdido eh han trabajado un poquito lento la verdad que han trabajado un poquito lento a la hora de de avanzar se lo tenían que haber currado un poco más la pasa un poco como Among Us Among Us que ha tardado ocho años y medio en sacar un mapa nuevo pues exactamente igual han tenido un problema ahí la logística bastante gordo vale de momento está aquí no salta nada ni temperatura ni medidores MF ni nada de nada el caso es que según avance el tiempo se va a ir enfriando todo entonces este pasillo incluso si no lo encontramos rápido puede acabar con grados negativos o por debajo de 10 grados ah vale esto lo han modificado también o sea porque en principio no está a lo mejor luego dentro de va bajando la temperatura conforme van pasando el tiempo en la partida ya sabéis que dependiendo del tipo de fantasma pues puede cabrearse más puede atacar más puede atacar menos puede ir a matarte puede asustarte puede atacarte nada más empezar la partida esto es una locura yo ahora mismo voy el último y a mi espalda no estoy mirando nada estoy totalmente perdido con más miedo que vaya bueno por aquí no está eh es que lo mismo hay una habitación en concreto si no está no seas hijo de puta Fran ¿Qué dices, pero que yo estoy aquí? Copoto el Frank Se van a enterar, hombre ¿Qué van a agachar a bromitas de susto? Se van a enterar Se van a enterar esta gente La vida Uy, en serio de acá, que este sitio es gigante Ahora mismo estoy súper perdido Si lo mismo me dieran 50 euros para volver al sitio donde tengo que empezar No tengo ni idea En principio no va a estar aquí Pero bueno, vamos a ver ¿Esa puerta la he cerrado vosotros? No No No, no, no Yo no la he cerrado, vaya La he cerrado el pantalma No, en verdad, sí Vale, no, es súper río Madre mía, que lo bueno que era en el juego este Escucho como puertas, eh Por aquí Y esto no es coña, eh Vale ¿Vosotros escucháis como puertas cerrarse? Sí, pero, ¿los oís vosotros? Que no, que no, que no, esta vez no, las últimas veces no A ver, silencio Nada, esto está limpio Vale, esto tenía, ¿cuántas plantas tenía esto? Eh, dos Lo que pasa es que son enormes Son gigantes, tío Yo estoy perdido ya, vaya Buah, para salir de aquí vamos a flip Estoy, no sé si estoy más perdido o con más miedo Ok, ahí se ha cerrado otra puerta, ¿no? No, he sido yo, he sido yo Ah Gráficamente, aunque parezca que no El juego ha mejorado Por lo menos desde la vez que yo Yo estuve jugando, vaya Mira, tío, el pasillo del resplandor Qué guapo el juego Está muy chulo, tío Vale Qué mierda, aparece el Outlast El juego este, el Outlast Pero, tío ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está el fantasma? Va a estar en el sitio ¿A ti se te apaga el termómetro este de mierda? Va a estar en el peor sitio, tío No sé si me lo apaga el fantasma o qué, tío Pero se apaga Vale ¿Ya veis el MF encendido? Sí, yo sí Ojo Eh 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 Tres, cuatro, cuatro Sí, sí, está muy enfadado El fantasma está muy enfadado Cuatro, aquí, aquí ¿Qué me vas a escondido? Aquí, aquí, aquí La habitación está, está No, no, aquí no está, aquí no está Es que está enfadado, está enfadado Ah, vale Apagar las cosas porque si no nos va a enganchar Hijo puta, ¿eh? Vale, chicos Está arriba O sea, no se escucha ni los pasos ni nada Está arriba Al cien por cien Uf Oye, que está en su momento Qué gracia me hace cuando se ve la cara a través de esta, tío Nada, podemos salir sin problema Yo he escuchado como una psicofonía, ¿no? Vale La psicofonía que he escuchado sí o yo Si queréis miramos estas últimas habitaciones Pero ya veréis que no está Yo cuando estaba tenso No me dejaba apagar la linterna, tío Le estaba dando la T y no podía apagar la linterna Yo creo que está arriba En el lado derecho, además Pero lo que se escucha es como un Ah, era fantasma No, es uno de estos cabrones Hijo puta Eso digo yo Yo casi me lo creo Yo también me parece escuchar algo, ¿eh? Pero ya no estoy seguro Ya me estoy volviendo loco aquí Pero eso lo haces solo cuando matas a alguien, cabrones Dios santo, ¿cómo corre, tío? Madre mía, pero bueno ¿Que se ha bebido un monster este o qué? Mira cómo corre Yo he dicho, allá el negro lo ha palmado Cuando he escuchado eso Ten en cuenta que esto es andar Y esto es correr, ¿vale? Tampoco hay mucha diferencia Hay un 30% del porcentaje extra de correr De carrera No hay mucho más tampoco Vale Qué guapo, tío El juego está muy guapo Lo que pasa es que eso necesita ya Que se está metido ¿Cómo? Yo lo he perdido aquí, ¿eh? ¿Arriba? Sí, lo he perdido ¿Ha subido? No, tío, eres tonto Ahí, ahí Eres muy tonto, ¿eh? Me he dado cuenta Mira qué miedo apagando la lua entera, ¿eh? Me dejáis en un sitio y me pierdo aquí, ¿eh? Pero tenemos que mirar todo Bueno Baja la voz, Fran, tío Que se escucha muy alto Ahora mismo me da 50 euros para que salga Y no soy capaz Que no, que no Que yo de aquí no salgo No sé ni dónde estoy Vale, de momento el medidor Tranquilo Yo no me puedo aguantar la risa, tío A ver, a ver Presiento que voy a morir Me van a matar Puta madre, tío Me apaga el puto termómetro Tío, te quieres callar ya, tío Me cago en la puta Qué susto, tío Me dan el cabrón del plan este Tío, me apaga el termómetro No tiene miedo, tío Te lo estoy cagado, eh No será que la tienes tan larga Que le das al botón del termómetro Y lo apagas Como me cierra la puerta del fantasma Y me encierra aquí dentro Me va a dar un chungo, tío Qué guapo lo graffiti esto Y una vez Con unos colegas Me colé en un Hospital abandonado Que hay en un pueblo de aquí Y qué miedo, tío Porque era igual que esto Y venía un amigo Legionario Legionario es como digamos Las fuerzas más valientes de España De ejército, de soldado Y se pegó un susto Porque es que estábamos En una zona En una escalera Que prácticamente se podían caer Al pisar Y Nos encontramos Con algo que hizo un ruido Delante nuestra Justo detrás En una ventana Justo detrás de la ventana Había como un patio Con hierbas Y estaba abandonado De hace un montón de años Con el riesgo Que yo conlleva De poder encontrarte allí cosas De ver cosas que no quieres De cualquier tontería de esas Y si cerramos las puertas Por si abre alguna Y Justo detrás de la ventana Escuchamos un ruido En un arbusto Y no vea Me pegó un susto Salió corriendo Quiso correr tan rápido Que se desvaló Se cayó de boca al suelo Vale, 4, 4 Vale, apagar las cosas Apagar el No, no, no os escondáis Que dos en el pasillo No pasa nada No andéis Que dos quieten Eso ha sido un pedo Vale Vale, en este lado no está Una cosa Si le dais a la B No podéis hablar Mientras ataca el fantasma Porque bloquea la radio O sea que mientras está atacando No da igual O vuelvo y tal Si, si Pues se pegó el de escenario Un susto, tío Quiso correr tan rápido Que se desvaló Y se cayó de boca Delante mía Lo pude coger a tiempo Y era que había más gente También como nosotros Era súper tarde Era súper tarde Las dos de la madrugada O algo así No, no, no Está en el otro lado Aquí no está El negro El negro ha muerto, creo Ahí viene detrás Medio moribundo Yo lo remataba Aprovechar y correr Y así le Y Y Lo pude coger Pero vaya Se cayó de boca, tío Un susto increíble Y es que había más gente No te esperabas Que había otro grupo de gente Más jara como nosotros A las dos y pico de la madrugada En un pueblo En un hospital abandonado De hace un montón de años Que ya te digo Había escaleras destrozadas Que se caían solas Hierbajos Que estaban ya dentro Del propio hospital Ojo, cuatro Se ha cerrado la puerta ¿Qué puerta es? Esa de ahí De tu espalda A tu izquierda Está aquí El cuarto de baño De las mujeres No os preocupéis No, habla a la V Habla a la V Que a la B Yo no la he visto Vale, vale No sé Se ha cerrado No sé si se ha prometido Ahí el moreno Es posible El moreno Es un poquito bello Sí Un poquito así es Bueno, el fantasma no viene De momento no Estoy con la cámara Por si le hago una foto Vale, yo tengo aquí El medidor este Me marca cuatro Corred, corred Corred, corred Me parpadea de 3-4-3-4 Alto, alto, alto Alto, para ahí Que miedo, tío Vale, le he escuchado pasos a lo lejos Vale, aquí tenemos los posibles Ha apagado de los posibles El fantasma Lo voy a encender Ya está Sí, porque si no está próximo Vale, ahí viene Ahí viene el moreno valiente Ahí viene el moreno valiente Dejarle el moreno solo Hijos de puta Qué susto me habéis dado Me habéis dejado solo Y ya digo, estoy muerto No, no Tú nos has dejado solos Sí, te he encerrado en el baño Claro, te has encerrado en el baño Como un cago Alguien ha abierto esta habitación Hay que decir No, yo no he abierto ninguna Hay que decir que Que soy un poquito homosensual Y me he escondido No, no nos hemos dado cuenta ¿Para qué hemos pasado nosotros? Vale, marca 3, 4 Parpadea de 1 a 3 4 Vale, cuidado Que el fantasma está por aquí Hay que ver el lado en el que viene Creo que va a ir de allí ¿De dónde? Adri, eres tú ¿Lo veis? Sí, sí Que escucho los pasos Sí, viene, viene ¡Callaos, callaos! ¿De dónde? ¡Chico! ¡Que es una vieja correr! Es una vieja, sí No, tío No, tío Vale ¿Dos? No vea cómo habéis corrido, tío Usain Bolt Usain Bolt, tío ¿Cómo habéis corrido? Cago en la puta Escucha, soy el puto El puto amo Me he quedado solo Y en una esquina Agachado, llorando Venía de aquí, venía de aquí A ver, ¿dónde venía? Estoy por aquí, chicos Estoy por aquí Sí, sí, sí Tengo la foto ¿Has visto la foto? No, no Yo es que la he visto venir por aquí Justo donde está ella ¿Cómo venía? Yo no había aguantado Vale, vale No os preocupéis Vamos a morir No, no, no El moreno, el moreno solo DMF4 pero no 5, ¿no? Sí, 4, 4 solo No llega a 5 Qué miedo, tío En serio Que no sé Vale Está de al fondo al fondo Está al fondo del todo, creo Pero está tardando mucho en venir Tiene pinta, sí Vale Se escucha, ¿no? Sí, la escucho Ahí viene, viene Al final Al final del pasillo ¡Ah! Corre, Harry, corre Vamos al mismo sitio Voy al último Voy al último Me cago en la puta ¡Eh, la puerta, cabrón! Hijo de puta Vale, ya está, ya está Ya se ha ido Sí, sí, sí Vale, bien, bien El negro es el más cago ¿Dónde has dejado el libro, cabrón? ¡Cógelo! Lo he dejado de donde estábamos Madre mía, qué susto, tío A ver si ha escrito algo, ¿no? ¿O qué? Cuando tiene un poquito de práctica ya es diferente Pero qué susto, tío Voy a morir Es que presiento que voy a morir ¿Escritura o no? Fernando, que es el negro No pasa nada Es prescindible No hay escritura Pues nada, me lo llevo Oye, por aquí hemos estado Pero no hemos llegado al final, ¿cierto? Los golpes, telita, eh, Max Usted, ¿los golpes esos erais vosotros? Vale, chicos, ya sé dónde está ¿Dónde? Está aquí ¿Ves la puerta abierta? Sí En el baño Pero, Adri, ¿eras tú el de los golpes? Yo creo que erais uno de vosotros ¿Qué golpe? Yo no he escuchado los golpes, eh Yo sí he escuchado buf, buf, buf Seguimos recto Está por aquí O sea, eso está seguro Vale, aguantar aquí ¿Ahora qué? ¿Dónde, dónde? Hay que ver si de enfrente o de la derecha Vale, vale, estoy mirando Madre mía Nada, sí que sois vosotros, cabrón ¿Qué no? Nada, nada Eh Viene a la izquierda, a la izquierda, ¿no? ¡Corre! No, que voy el último, tío Voy a morir Aparta, moreno La palma al negro La palma al negro Eh, lo tengo detrás, lo tengo detrás, tío Me cago en la leche Lo tengo detrás, tío Apata al negro, por favor Déjanos en paz No, 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 no Me cago en la leche, tío La he tenido detrás Todo el rato, detrás A un paso Yo lo escuchaba Y yo estaba delante de ti Escuchaba el Sí, sí, tío A un maldito paso No quiero ir ni mirar para atrás, tío Esto es demasiado para mi cuerpo Este mapa es muy grande, tío Tengo la piel de gallina, tío Tengo la piel de las piernas de gallina, tío Estoy en pantalón corto Tengo las piel de gallina Qué pasada, tío, de mapa Escucha, pero ya sabemos dónde está Se está volviendo muy activo ahora Tenemos la cordura muy baja Seguramente Pues Adrián es pasivo, eh Ten cuidado Ya estamos Va a venir de enfrente Si querés nos escondemos aquí Pero no hagas ruido, no hagas ruido Ok A ver si viene por ahí o no viene La verdad que da caguti, eh Da caguti Caguti del bueno, tío Para de luz, cabrón Uh, esto parpadea de 3 a 4 Se ha enfadado, eh Un poco sí Creo que nos ha pasado largo No tenemos ni una prueba, tío Vale, vamos ya Ya casi tenemos la ubicación del fantasma O sea, está Esto es demasiado, tío Es demasiado Detensión, tío Mucho tiempo sin jugar Tiene que estar aquí Mira esta puerta A ver, ¿puedo estar por aquí? La temperatura no da Siete grados ¿Serio? ¿Dónde? Nah, pero eso es el pasillo Él tiene que estar generalmente En una habitación que le gusta más Vale, tiene que estar por aquí Cinco grados, cinco grados Sí, yo no Tiene que estar por aquí Porque ha venido todas las veces de aquí Es que generalmente en estos mapas Puede estar en el pasillo Ah Pero suele tener una habitación preferida Que le gusta más Cuatro grados Vale El medidor de momento tranquilo A un punto Tres grados Tres grados Por el pasillo Todo este pasillo está Tres grados Sí, sí Y ahí vao ¿Ahí vao? ¡Ojo! Escucha paso, además Escucha paso Viene, viene, viene ¡Eh, eh, eh! Dios, qué violada ¡No, no, no! ¡No, tío! Lo sabía, tío Lo sabía que me iba a matar a mí, tío Lo sabía que me iba a matar a mí, tío Es que no falla, tío Si es que no falla, tío ¡Ay, que no he matado! ¡Ah! Tío, estaba aquí Has faunado aquí Increíble, tío Impresionante, tío Me tiene que matar a mí Es que lo sabía Es que sabía que me tenía que matar a mí, tío ¿Habéis hecho fotos? ¡Tira el libro! ¡Tira el libro! ¿Alguien tiene spirit box? ¡Ah! ¡Leru! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! Está ahí, está ahí ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está...? ¡Mira! ¡Oh! ¡Chía, tío! ¡Ah! ¡Qué miedo, tío! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Que te haga! ¡Vámonos! ¡No, ay, no! ¡No se escondeís a ellos! ¡Va a matar! ¡Franc! Mira, más miedo que... ¡Qué cabritos, tío! ¡Me he dejado una puerta abierta, tío! ¡Mira, mira los valientes! ¡Valientes a mí! Increíble, tío Está guapísimo el juego, en verdad, ¿eh? El juego está muy guapo ¿Esta gente aquí? ¿Dónde está...? ¿Quién tiene el libro? ¿Quién tiene el libro? ¡Fran! ¡Fran! ¿Quién tiene el libro? ¡Fran, Fran! Pero yo lo he tirado allí ¿A dónde? En el sitio donde lo hemos encontrado Claro, pero yo lo he tirado ya Tenéis que ir a verlo ¿Lo he tirado? ¿Dónde está? Vale, aquí estoy yo Aquí tienen algunas cositas Que no las están utilizando Aquí ya me ha cogido Y me ha ido matando Y yo me he movido hasta aquí Pero ya me había matado Aquí ven en el libro Vale Dejad los termómetros Dejadlo aquí Dejad todo menos la linterna Y vamos al pulgón a coger Spiritbox La cámara también Dejad todo menos la linterna Vale Ojo, lo van a matar Estoy escuchando ahí Bum, 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 bum Ahí viene, ahí viene Dios, Dios, Dios ¿Lo llegará a coger o qué? Madre mía, qué plano, ¿eh? Qué planazo, tío ¿Lo llegará a coger o no? Corre, mátalo Por cobarde Vamos Lo está buscando, ¿eh? Lo está buscando Está muy cabreada Está muy cabreada Pero está teniendo suerte Están teniendo suerte, ¿eh? No han caído Están teniendo suerte, tío Están teniendo suerte mucha suerte porque yo ahora por ejemplo no iba el último y me ha matado sin embargo antes no nos acogía ninguno cuando yo iba entre medio o sea que había por mí desde el primer momento no vale pues bueno la verdad que este juego está bastante guay si os gusta traeremos más partes o podemos jugar en directo también este juego para jugar en directo está muy chulo y vamos a ver qué tal porque vaya esta gente no son nada malo cuando hay uno que es muy bueno hay uno que es muy cobarde y el otro más o menos normalito pero en general juegan bien lo que la he perdido de vista ahora mismo decían de bajar vale están por aquí cuántos cortos de baño hay aquí por dios donde se ha ido este hombre muchísimos cuartos de baño creo que vinimos por aquí que era la primera vez que se ha aparecido si no recuerdo mal se ha perdido uno o lo ha matado porque falta uno es gigantesco el mapa es gigantesco la verdad que para bajar no tengo ni idea es demasiado grande el mapa este otro cuarto de baño pero por dios la gente cagaba aquí un montón ¿no? cuántos cuartos de baño hay tío dios qué grande es esto no parece escucharlo por aquí no parece escucharlo por aquí bueno esto es bueno esto es bueno esto es muy grande no hay alguna forma de encontrar aquí donde están los personajes es que lo estoy escuchando como por abajo pero claro, tienen que subir aquí de nuevo otra vez, pero no tardan mucho tardan muchísimo pero bueno, vamos a dejarlo por aquí entonces porque es que tardan mucho y no lo voy a encontrar no sé si hay alguna forma de encontrar a a los personajes una vez que muere para ir intercambiando entre una posición y otra pero de momento es que no lo escucho y creo que han matado a otro compañero, pero bueno el juego está brutal, está muy chulo si queréis más partes o queréis verlo en directo ponerme en los comentarios y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo, chao